María Rostorowski. La mujer en la época prehispánica. Introducción. Escasa es la investigación realizada a la fecha sobre la mujer en tiempos prehispánicos, tema que merece mayor estudio para poder establecer comparaciones y apreciaciones. Los cronistas traen sobre todo noticias de las mujeres de alto rango, y si queremos profundizar en el problema debemos recurrir a los documentos dejados por la administración colonial. Una fuente importante para averiguar el estatus femenino es el análisis de los mitos andinos y los cambios sufridos en la condición de la mujer a través del tiempo. En los mitos se distinguen dos tipos de divinidades, las masculinas y las femeninas. Cumpliendo cada grupo funciones específicas y distintas. Mientras los dioses masculinos corresponden en su mayoría a los fenómenos naturales, tales como tormentas, avalanchas de piedra y lodo, movimientos sísmicos, que había que controlar a través de sacrificios y ofrendas, las huacas femeninas se asociaban con las necesidades del género humano para subsistir y alimentarse. Destacaban como diosas Pachamama, la tierra fecunda, Mamacocha, el mar, Urpayuachac la diosa de los peces y aves marinas, Mamarayguana la responsable de repartir las plantas alimenticias al hombre, otorgando a los serranos las suyas, lo mismo que a los costeños, de acuerdo con sus respectivos medioambientes. Una rápida ojeada al mito de los hermanos hallar mito de origen de los incas, nos permite juzgar la participación de lo femenino en la sociedad de entonces. Uno de los temas más saltantes es la existencia de dos arquetipos femeninos, por un lado, la mujer hogareña, ocupada en las tareas de la caza, la crianza de los hijos, el cumplimiento de las faenas agrícolas y testiles, y por otro lado la tradición de la mujer guerrera, libre y osada que podía ejercer el mando de los ejércitos. Estos dos ejemplos de mujeres están representados en Mama Oquillo y en Mama Huaco, ambas compañeras de Manco Capacas o Arriba al Cusco. Si bien Oquillo era la mujer sumisa y subordinada, Huaco por el contrario mostraba mía situación diametralmente opuesta. Es significativo que estos arquetipos femeninos estuviesen presentes en el mito de origen de los incas, es decir, en el relato de los hermanos hallar. Creemos que esa era una forma de representarse a ellos mismos y de explicar la relación entre ellos, sus héroes y dioses, con el objeto de mantener sus patrones normativos. No es el caso aquí de narrar las peripecias de los hallar y sólo le haremos mención de los cuatro hermanos emparejados con sus cuatro hermanas, salidos, de una cueva y emprendiendo juntos una búsqueda de tierras fértiles. Sin embargo, en la versión de Guaman Poma 1936, Foja 81 se nombra a Mamahuaco como madre de Manco Capac y se señala que se estableció más adelante una relación incestuosa entre ellos. En el análisis psicoanalítico del mito nos encuentran en él las dos prohibiciones fundamentales, la del incesto y la del parricidio y más bien se manifiesta la existencia de una red de relaciones fraternas en la que el incesto aparece dado. En este mito no existe la pareja conyugal, sólo el binomio madre-hijo y o hermano-hermana. Dentro de tal sistema de relaciones, la interdicción realizada por el padre en el interior del triángulo está ausente. El sistema de parentesco presente en el mito de los hallar parecía implicar, desde esta perspectiva, una relación dual entre el hijo y la madre Hernández y otros 1984. La versión más difundida del mito señala a Manco Capac como el portador de una vara de oro que al ser arrojada y hundirse en la tierra, debía indicar el lugar escogido para sentarse definitivamente. Sin embargo, el relato del cronista Sarmiento de Gamboa 1943 da cuenta de Mama Huaco como la persona encargada de cumplir dicha misión, es decir, una mujer portadora de la vara fundante, símbolo de un mandato divino, capaz de penetrar la tierra, o sea de representar una imagen femenina con atributos fálicos. Además, Mama Huaco es mencionada como capitán de su propio ejército y uno de los cuatro jefes que tomaron posesión del futuro Cusco. La ferocidad de Mama Huaco quedó demostrada al coger una goleadora y herir con su arma un natural del lugar. Luego con un tumi le abrió el pecho, sacó los bofes y soplando en ellos espantó a los naturales que abandonaron la zona, quedando la región en poder de los incas. Tiempo después de su establecimiento en el Cusco, los incas se enfrentaron en repetidas ocasiones con los chancas, etnia de la región del río Pachachaca. Estos, lo mismo que los incas, pretendían su expansión territorial y por lo tanto, tarde o temprano tendría que surgir un conflicto entre ellos. Los chancas u otras repetidas luchas contra los incas, decidieron atacar el mismo Cusco y en el asedio fueron derrotados. Este episodio dio origen a la expansión inca y a su final engrandecimiento. En la guerra que se libró, hallamos a una mujer a la cabeza de su ejército, luchando junto con los incas. La curaca, llamada Chañancuricoca, señora de los ayus de Chocos Cachona participó activamente con sus tropas y colaboró en el triunfo alcanzado por los cusqueños. Esos personajes femeninos pertenecientes al mito y a la leyenda señalan a mujeres desempeñando el poder. Numerosas son las referencias en documentos y archivos sobre la presencia de mujeres curacas que ejercían directamente el poder durante los siglos XV y XVI lo que indica que el privilegio del mando no fue en el mundo andino, un privilegio del varón, la unidad doméstica y la pareja. Para la época prehispánica no se puede hablar de familia nuclear, porque no está definido cuántas personas habitaban una vivienda ni cuál era el vínculo entre ellas. A esa convicción se llega revisando la visita realizada casa por casa por Ñigo Ortiz de Zúñiga en Huánuco en 1567. Por ese motivo es preferible usar el término de unidad doméstica que podía comprender a una o más esposas, sus respectivos lujos y a otros miembros de la familia. Entre los varios términos usados para designar a la mujer según su estado y su edad tenemos las voces Tasque, la jovencita, Zipas, la mujer cazadera, Warmi, la mujer cazada. A las nobles decían Paya y a la soberana Coya. La primera menstruación se festejaba en una ceremonia llamada Kiko Chico y en ella el hermano de la madre, al que decían Kaka. Cumplía el rol más destacado. Desde la primera infancia tanto los niños como las niñas se iniciaban en el trabajo. Además de cuidar de los hermanos menores, cumplían tareas livianas, las mujercitas recolectaban diversas plantas medicinales, alimenticias o las usadas para tintes. El trabajo era dividido por género desde la niñez y esa división continuaba cuando mayores, en una complementariedad entre los sexos, según las circunstancias. Por ejemplo en la costa, y los lugares donde podían plantar la variedad de coca apropiada al microclima, en las chacras del Inca, eran las muchachas las que cogían las preciadas hojas, mientras en la misma región los ancianos hacían lo mismo en las tierras del curaca que tenía la obligación de alimentarlos. Existen discrepancias en la información sobre el matrimonio, que marcaba la llegada del adulto, tanto para el hombre como para la mujer. En unos cronistes es mencionado el hábito del servina cuyo matrimonio aprueba, con la posibilidad de un rompimiento de la pareja y el retomo de la mujer, con sus hijos, al seno de su ayu de origen. Los lujos eran bienvenidos por significar futura fuerza de trabajo. Además de estas costumbres hay noticias sobre la injerencia del Estado en el matrimonio de los jóvenes y en la elección de la pareja. El tener un hombre varias mujeres era considerado como una muestra de autoridad y de prestigio, sobre todo si una mujer había sido otorgada por el Inca o su representante. Se tenía en mucho esa distinción pues significaba una remuneración por servicios y un aumento de fuerza de trabajo en el hogar. De hecho, la mujer dada por el soberano tenía un estatus superior a cualquier otra. La mayor parte de los hombres del común sólo poseían una mujer y si el hombre enviudaba pasaba un tiempo sin ninguna hasta que las autoridades le concediesen otra Cobo 1956-1653 t, 2 Lib 14 capítulo 17. También señalaba Cobo que en cada región variaban las costumbres, ceremonias y formas de matrimonio y también las uniones sexuales. En ciertas poblaciones los padres tenían en sus casas a una mujer que se ocupaba del niño y se encargaba de vivir con él cuando llegaba a la pubertad, hasta su matrimonio. Luego permanecía en su casa. En otros casos, los huérfanos pobres eran confiados a mujeres acomodadas sin hijos y ellas los criaban como si fuesen suyos. Cuando el niño alcanzaba la edad viril, convivían ambos hasta que el joven se casaba y la mujer permanecía siempre en la casa del hombre. Con el advenimiento del Estado Inca, se creó una ceremonia pública durante la cual el gobernador de un pueblo juntaba en la plaza a todos los mozos y mozas plebeyos que aún eran solteros y los unía. Algunos cronistas afirman que no consultaban a las parejas sobre sus preferencias. El acto de casarse convertía al hombre en la tunruna o hombre grande. Entonces éste ingresaba al ciclo vital de la reproducción humana y a la edad de la mayor prestación de servicios al Estado, y lo mismo sucedía con la mujer. El parto era considerado como un hecho natural y las mujeres daban a luz sin recibir mayor atención. Inclusive si una mujer se dirigía a algún lugar y sentía los síntomas el parto, se apartaba de la ruta, daba a luz y continuaba luego su camino, después de bañar a la criatura en cualquier arroyo y de acomodarlo a sus espaldas. Garcilaso 1943, 1.1 Lib. 4 Capítulo 7 Narra la forma de criar a los niños y si bien por lo general las noticias proporcionadas por él hay que tomarlas con cierta reserva, cuando se trata de la infancia debió contar la suya propia y se le puede dar mayor crédito. Según él la crianza e infancia eran muy espartanas, sin ningún mimo ni regalo. Al nacer bañaban al recién nacido en agua fría para acostumbrarlo a las bajas temperaturas y fortalecer sus miembros. La criatura permanecía en su cuna, que era un banquillo tosco de cuatro patas, con una más corta que las demás para poderlo mecer. El lecho se componía de un red gruesa que no fuese dura. Se ataba los brazos del infante durante los tres primeros meses. Los dibujos de Guaman Poma muestran a los niños amarrados en semejantes cunas. Las madres lactaban a sus lujos y no se acostumbran por lo general, reemplazarla. Según Garcilaso la madre no tomaba en brazos al bebé para que no fuese llorón. Durante la lactancia, que duraba dos años, no eran permitidas las relaciones sexuales entre los padres. Por temor de que se afectara la leche o la criatura se volviese débil. Cuando el bebé comenzaba a gatear, era considerado el segundo ciclo de la infancia. Garcilaso cuenta que hacían un pozo de poca profundidad y allí ponían al niño como si fuese un moderno nido. Guaman Poma en sus visitas que se refieren a los ciclos vitales, llama a esas dos primeras etapas de la vida como sin provecho y es para nada. Con esas palabras no quería decir que tuviesen en menos a la infancia sino indica que, al tener que invertir en ellos atención y cuidado, no representaban una fuerza inmediata de mano de obra. Las palabras del cronista reflejan el espíritu práctico y utilitario del incario y la importancia conferida al trabajo. Destetaban a los niños pasado los dos años y para los varones tenía lugar el primer corte de pelo. Garcilaso no especifica lo que sucedía con las mujercitas o si esta ceremonia era sustituida por otra. El acto se iniciaba por un primer golpe de tum y por tumos cada miembro de la familia seguía, comenzando por el personaje más importante generalmente el hermano de la madre. Todos los asistentes traían regalos y luego continuaban la fiesta durante toda la noche. En el caso de personas de las clases elevadas, los regocijos se prolongaban varios días y se entregaban a beber, comer y bailar. En dicha oportunidad el niño recibía su nombre. Participación de la mujer en el trabajo. Como es natural, en el incario la situación de la mujer variaba según el nivel social al cual pertenecía. Las mujeres de las clases dirigentes gozaban de privilegios que las diferenciaban de las mujeres de los atunruna u hombres del común. La mujer tomaba parte activa en las labores agrícolas. Guaman Poma 1936 fojas referentes a los meses de junio y agosto ilustra las faenas campesinas y muestra a los hombres roturando la tierra y a las mujeres agachadas rompiendo los terrones o bien depositando las semillas o los tubérculos en los surcos. Tarea considerada como puramente femenina por darse a la tierra el mismo género. En un documento sobre la extirpación de la idolatría en Cajatambo se especifica que las mujeres se encargaban de sembrar los camotes y pomea batata 50 y lo hacían sin hablar, hasta no terminar con el trabajo. En la construcción de las casas, sobre todo cuando se trataba de casas nuevas para jóvenes parejas, se edificaba por medio de la minca, con una división por género del trabajo, desde el acarreo de los materiales hasta la conclusión de la obra. Los documentos referentes a la extirpación de la idolatría en Cajatambo traen noticias interesantes y entre ellas, la presencia de una pareja de huacas de hermano-hermana que presidían las labores y a las que honraban. La mujer sacerdotisa, sacrificadora y sacrificada. Las crónicas son bastante parcas sobre noticias de sacerdotisas. Sin embargo, Pedro Pizarro 1978-1571 cuenta haber visto a un ídolo femenino en Apurímac y su sacerdotisa en aquel entonces era una mujer llamada Azarpayí para no caer en manos de españoles, prefirió matarse lanzándose a un abismo. Santillán 1927-1563 señala que la adoración a la luna y a la tierra era muy antigua y su culto era particular de las mujeres. En Otusco, en la región de Cajabamba consideraban a la luna como la guardiana de los alimentos y de los vestidos y era adorada por mujeres. En el Coricancha en el Cusco, la luna disfrutaba de un aposento especial y sus sacerdotisas pertenecían a la élite cusqueña. Una de las mayores fiestas era el Coyaráim y tenía lugar durante el equinoccio de septiembre y coincidía con la llegada de las primeras lluvias. Durante esos días, celebraban la fiesta de la Situa, que consistía en actos purificadores para alejar del Cusco todos los males Molina 1943-1553. Las fiestas duraban varios días y el cuarto era dedicado a la luna y a la tierra. Los sacrificios humanos se dieron en el mundo andino aunque restringidos a ciertos acontecimientos importantes como el advenimiento de un soberano, la muerte o el peligro amenazante para un Inca, el inicio de guerras ociaca y cian epidemias y desastres. Molina 1943 habla de esos sacrificios cuando el Inca tomaba la mascapaicha. En aquel entonces, escogían más de doscientos niños de cuatro a doce años, hermosos y sin tachas, y de dos en dos varón y hembra los enterraban vivos. Ellos eran ofrecidos al sol al trueno, a la luna, a la tierra y a la huaca de Guanacauri. Aparte de parejas de niños también sacrificaban doncellas, tal la luja del curaca de Ocros llamada Tanta Carua enterrada viva en una cámara subterránea Hernández Príncipe en 1923. Estos sacrificios humanos se llamaban Capacocha y sobre ellos tenemos importante información en el Archivo General de Indias. Los ACLL Oasi y la institución de las Mamacona. Es imprescindible señalar el rol de los Adiyahuasi en la sociedad Inca. Esta institución fue comparada por los españoles a los conventos cristianos, pero en realidad sus funciones estaban lejos de tales propósitos. Su verdadero fin era el de servir de obrajes dedicados a producir testiles para el Estado Murra 1975. Otra, tarea era la preparación masiva de bebidas indispensables para la celebración de los ritos y ceremonias, como el cumplimiento de los ritos de la reciprocidad. Un tercer objetivo de los Adiyahuasi era el de establecer un depósito de mujeres para ser otorgadas por el Inca cuando la reciprocidad exigía un intercambio de mujeres o el soberano deseaba distinguir a tal o cual jefe étnico con una mujer entregada por él mismo. Las niñas elegidas para los Adiyahuasi tenían la edad de ocho a diez años y en el Cusco las había de todo el Tahuantinsuyo. Ellas se dividían en diversas categorías según sus orígenes, su belleza o sus aptitudes. Cabello de Balboa 1952, Murría 1943, Guaman Poma 1936. Santa Cruz Pachacuti 1927 menciona a las Huracadía, siempre de sangre Inca, ellas eran consagradas al culto y una era considerada como esposa del sol. Seguían las Huayruradía, generalmente las más herniosas muchachas y entre ellas el Inca escogía a sus esposas secundarias. Las Pachoaquilla se convertían con el tiempo en las esposas de los curacas y jefes a quienes el Inca quería agradar, mientras las Yanakaquilla eran las muchachas que no destacaban ni por su rango ni por su belleza y cumplían las funciones de sirvientas de las demás. Murúa menciona una categoría más, las Taquiaquilla, escogidas por sus aptitudes de cantoras, ellas tañían tambores y pincullos, alegrando las fiestas de la corte. Pedro Pizarro 1977-1571 dice que sólo las primeras permanecían vírgenes al ser consagradas al sol y las demás no permanecían recluidas en los Akiyahuasí y podían salir y entrar durante el día. Las esposas de los soberanos difuntos. Cuando un Inca fallecía, no era enterrado sino que su cuerpo momificado continuaba en el palacio correspondiente a su panaca. Seguía disfrutando de las amplias tierras propias que poseía, de todos sus bienes en general, además de sus mujeres, esposas y criados. Las mujeres de tales soberanos gozaban de libertad y pasaban los días en fiestas y en comidas que se reciprocaban las momias de la genealogía Inca. Esta costumbre repercutió y perjudicó el sistema político del Tahuantinsuyu porque los muertos ejercían sus influencias a través de sus mujeres y servidores. Formaron partidos políticos tomando o apoyando tal o cual soberano, oponiéndose o intrigando contra el personaje que detentaba el poder. Su poderío aumentaba cuando se trataba de las sucesiones al poder y las panacas de los difuntos soberanos jugaron un rol importante en la ludia entre Huáscar y Atahualpa. La mujer y el poder político. Hemos mencionado los dos arquetipos femeninos existentes en tiempos prehispánicos y si bien reunimos más arriba noticias sobre la subordinación de las mujeres, toca analizar a las mujeres que detentaban el poder político y representaban una imagen femenina distinta. La subordinación de la mujer está presente en la mítica Mama Oquillo mientras el segundo tipo de mujer era el de Mama Huaco libre, independiente y guerrera. En documentos y archivos hemos hallado Coya o reinas que poseían tierras propias. Tal Mama Anáhuarque que legó sus bienes a sus sobrinos y no a los hijos sabidos con el Inca Rostuorowski 1962. Según las informaciones de los cronistas, cada Coya recibía un gran número de vana o servidores el día de su matrimonio, donación que podía ser acrecentada según el capricho del soberano. Es así que Mama Vilo, mujer secundaria de Huayna Capac disfrutaba de una de las mitades del señorío de Lima en la persona de uno de los dos jefes oales del curacasgo. A. Las mujeres curacas. El poder no era un privilegio del varón en el mundo andino, en numerosas regiones existían señoríos gobernados por mujeres curacas. La costumbre se mantuvo hasta el inicio de la república, con la diferencia que durante el virreinato el mando efectivo lo ejercía el marido. Es factible hacer el estudio de los casos conocidos tal el de contar Huacho, mujer secundaria de Huayna Capac quien era señora de las cuatro guaranga de Huaylas. Después de la conquista española y cuando la rebelión de Manco II ella salvó la ciudad de los reyes del cerco impuesto por el inca, enviando un ejército para romper el ataque cusqueño. B. Las capullanas. En la región de Piura, en tiempos preincaicos existían mujeres jefes y señoras de sus curacasgos. La voz no proviene como creíamos en un principio de la prenda española capú similar a la usada por aquellas señoras, sino de la lengua catacaos. En efecto, en dicho idioma, se decía lujo y cuchin y a la luja y cuchin capuc, o sea que capuc debía indicar el género, mientras los sufijos Huayna eran a no dudarlo, sufijos añadidos a la raíz que indicaban posiblemente el rango Martínez Compañón. Las capullanas no solamente ejercían el poder sino que podían desechar a un marido y casarse con otro. Muero a cuenta haber visto a uno de aquellos maridos abandonados quejarse amargamente de su desgracia. Durante el virreinato continuó la existencia de las capullanas pero, al igual que las curacas, eran los maridos quienes gobernaban en su nombre. La conquista hispana causó un profundo y violento trauma en la población indígena, trauma que repercutió en el trastomo de las estructuras andinas. Las consecuencias a nivel de las clases sociales elevadas fue su casi total exterminio, sufriendo las mujeres de la élite el de tomarse mancebas de los españoles. En cambio las mujeres de los ayus basados en las unidades domésticas y la familia extendida, tuvieron más posibilidades de sobrevivir que las de las clases elevadas. Esta situación hace posible estudiar las clases campesinas actuales, observar en ellas las posibles continuidades y o rupturas con la situación anterior.